El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, convocó a los jóvenes de San Juan de Lurigancho a beneficiarse con capacitación gratuita y acceder a un trabajo formal. Durante su visita a ese distrito, como parte de la campaña de focalización del programa Jóvenes Productivos, señaló que se busca favorecerlos con 2.570 vacantes. Asimismo, indicó que el beneficio está dirigido a personas de entre 18 y 29 años de edad en situación de pobreza y pobreza extrema. Entre los cursos disponibles están teleoperador junior de call center, almacén y despacho, operario de panadería industrial, instalaciones eléctricas, promotor de ventas y auxiliar de caja, entre otros.